Tal vez para usted no sea una novedad de escuchar sobre la liberación de libros en sitios públicos para que sean tomados por quien los encuentre y así promover la lectura. Pero que esos libros tengan un código especial para seguirlos a través del mundo sí es una innovadora manera de tratar de entender el impacto de los libros liberados por los estudiantes del curso BI 3008 de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. También incorporamos tecnología. ¿De qué forma? Bueno, cada libro lleva un código único que no se va a repetir nunca más para ese libro. Es similar a nuestro número de cédula, con ese número vamos a estar siempre. Y con ese código, quien libera un libro o quien cazó un libro, es decir, que se lo halló, puede reportarlo en un sitio web que es www.bookcruising.com y allí nosotros perfectamente podemos saber hasta dónde llega el libro en el mundo. ¿Y qué es la idea? Bueno, que cuando lo terminen de leer, ellos repitan el proceso que hicimos nosotros. Con esta liberación de libros de autores costarricenses, en el marco del 60 aniversario de la Facultad de Educación de la UCR, la Escuela de Bibliotecología quiere que usted lea más y a la vez forme parte de esta innovadora cruzada en favor de la lectura. Nosotros sentimos, lo hemos visto como bibliotecólogos, que cuesta que la gente lea, ¿verdad? La gente va y gasta un montón de plata en muchas cosas personales, compran un carro muy caro, compran tantas cosas, pero ¿quiénes van y compran libros? Es muy poco. Nuestro objetivo es lograr que la gente lea más y que además lea a nuestros autores. Regístrese, léalo y en el momento en que usted pueda, libérelo para que otra persona lo lea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!